Un hombre resultó lesionado luego de haber sido atacado con un machete en calles de la colonia Chamizal, lo que causó la movilización de autoridades y cuerpos de auxilio durante la mañana de este miércoles. Fue alrededor de las 9.30 horas cuando se solicitó a través del sistema de emergencias 911 una ambulancia a un domicilio de la calle Ignacio Ramón, donde se reportaba a una persona lesionada. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y le brindaron primeros auxilios a Anastasio Martínez Torres, de 44 años, quien presentaba una herida sangrante en el rostro. Los socorristas determinaron que el individuo debía ser llevado a un hospital para recibir atención médica, sin embargo, este se negó y decidió quedarse en el sitio. Elementos de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento de lo ocurrido y se entrevistaron con el hombre, quien únicamente refirió haber sido atacado con un machete por un sujeto con el que tenía viejas rencillas, informó para Telezócalo Augusto Rodríguez.